La calificación final asignada a este artículo de Makita es de 9 sobre un total de 10. Es el mejor de esta selección. He aquí sus rasgos distintivos. Fácil de usar. Maniobrabilidad, relación calidad precio. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Bosch Home & Garden es de 9 sobre 10. Actualmente es el más deseado. Sus méritos son fácil de usar, relación calidad precio, maniobrabilidad, duración de la batería, comodidad, ergonómico. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. La valoración global de este artículo de Angel es de 8,4 sobre 10. Lo calificamos como la mejor opción. Sus puntos fuertes son, maniobrabilidad, relación calidad precio, comodidad. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este artículo de Black Mass Decker ha recibido una valoración de 8,2 sobre un total de 10. Es el más vendido en los portales online. Es muy valorado por estas características, sabor, duración de la batería, maniobrabilidad, relación calidad precio, comodidad. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Power Plus ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 7,2 sobre 10. Es el más rebajado de esta selección. Los puntos fuertes son, relación calidad precio, comodidad. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo.